Yo creo que los diputados todavía no han entendido que los ciudadanos, todos los ciudadanos, tenemos el derecho humano, el derecho fundamental a contar con jueces independientes y a que los jueces sean electos en tiempo. Es de esta manera como el doctor Humberto Sáenz, presidente del Centro de Estudios Jurídicos, hizo un llamado a los diputados de la Asamblea Legislativa para que a la brevedad posible elijan a los magistrados de la Sala de lo Constitucional. Que no vamos a tolerar más, de verdad no vamos a tolerar más que se sigan repartiendo instituciones. Según los representantes del partido PDC y PCN, existen diferencias que aún no se logran superar. No hemos logrado un acuerdo, esperaríamos de que no se vaya a pretender entrar en una dinámica de cuotas. Lo que pasa es que hay diferentes fuerzas políticas que, sin poder decir nombres, de que están insistiendo en candidatos que tal vez no llenan los requisitos. Por su parte, el presidente del Cohena y el secretario general del FMLN esperan que se llegue a un acuerdo antes del fin de semana. Esto no tarde mucho y que en los próximos días podamos tener ya un acuerdo, pero lo que prevalece en este proceso de nuestro punto de vista es que realmente nos aseguramos de escoger a las mejores personas. Han habido nombres que se han tirado a la mesa y digamos que hay como sostenimiento de cada quien, de la gente que quiere. El doctor Humberto Sáenz espera que este retraso sea aprovechado para elegir el perfil correcto de los aspirantes a magistrados. Lo que les estamos pidiendo es que, bueno, ya que se retrasaron, pues entonces que cumplan con los otros compromisos que públicamente asumieron, que dijeron que iban a elegir magistrados sin reparto de cuotas partidarias, sin secretismos. Se espera que los diferentes partidos políticos lleguen a acuerdos en la próxima sesión plenaria que está programada para el viernes de esta semana. José Cruz para Tele2.